Móvil de emergencias El fallecido fue identificado como Manuel Alfonso Pavón Palma de 44 años originario y residente en esta capital El reporte policial establece que el ahora fallecido fue interceptado y atacado a tiro por un sospechoso que escapó corriendo El cadáver quedó tendido en una calle empedrada que comunica con la colonia centroamericana Luego de reportado el sangriento ataque se solicitó apoyo a los miembros de la Cruz Roja Hondureña Quienes confirmaron su muerte Por su parte la Policía Nacional Preventiva junto a los miembros de la Policía Militar resguardaban el área De manera inmediata se coordinó el trabajo de reconocimiento y levantamiento legal del cadáver Anoche en la morgue del Ministerio Público fue identificada de manera oficial la joven asesinada en el anillo periférico Sector Calpules de Comayagüela La víctima de nombre Alejandra Vázquez López de 17 años era residente en la colonia Rodríguez de esta capital El reporte policial indica que la menor fue invitada a una fiesta de fin de año la noche del 31 Y no se volvió a saber nada de su destino Lamentablemente la joven fue encontrada muerta la mañana de ayer cerca del anillo periférico Según se informó la joven hace unos meses Había salido del centro de rehabilitación Sagrado Corazón Y gozaba de medidas sustitutivas a la prisión Luego de los estudios legales al cadáver Sus restos mortales fueron retirados de la morgue judicial capitalina Anoche los miembros del cuerpo de bomberos fueron alertados de un incendio en Zacatera En la residencial Francisco Morazán de Comayagüela El reporte indicaba que varias viviendas estaban en peligro Ya que las llamas avanzaban a la zona habitada Vecinos del sector de inmediato tratando de controlar la situación Solicitaron el apoyo de los socorristas Varios miembros de una familia se accidentaron anoche al volcarse con su vehículo En el kilómetro 8 por la carretera al sur de Tegucigalpa El vehículo tipo turismo color azul con placas PDN 1537 Era conducido por Alexis Javier Núñez y fue movilizado al seguro social En el carro viajaban 5 personas de las cuales 2 fueron llevados al hospital escuela Se informó que los afectados venían a Tegucigalpa procedentes de Pespire Choluteca De acuerdo a datos recabados el vehículo presentó un desperfecto en el sistema de frenos El conductor al perder el control de volante se salió de la carretera Quedando la unidad en una cuneta con las llantas hacia arriba Con mucho pesar y muy consternados Familiares reclamaron esta madrugada Los cadáveres delató mujeres asesinadas en Choluteca Las víctimas fueron identificadas como Norma Marina Blandín de 78 años Y su nieta Norma Leticia Martínez Blandín de 21 años El informe policial establece que el doble crimen se registró en el barrio Beneser de Choluteca Por supuestos problemas personales Las víctimas fueron atacadas a tiros por un sopechoso Que según las autoridades ya andan tras la pista Ambos cadáveres fueron reclamados esta madrugada Y llevados para su velatorio Y posterior cristiana sepultura en las próximas horas Un pavoroso incendio arrasó con una vivienda anoche En el sector Las Canteras, zona del barrio Picachito en Tegucigalpa Se informó que la vivienda era habitada por un anciano Que almacenaba desechos sólidos Vecinos del lugar muy preocupados dijeron que en varias ocasiones La misma casa ha tomado fuego Mira aquí ya tenemos tres veces con esta Que siempre hay un montón de basura que traen para acá Y los incendios los han Tres veces han incendiado esta parte, esta casa Y queremos que los ayuden para que este señor los retiran O que nosotros demos una denuncia por él Porque aquí los hemos salvado de milagro como cuatro veces Ante el temor El llamado lo hacen extensivo A las autoridades De la Fiscalía del Adulto Mayor Para que puedan reubicar Al afectado Bueno que al señor lo lleven a algún centro Porque él siempre Él es como enfermito Y él acumula basura Él anda como Y es como alcohólico también Vecinos de la zona tratando de evitar Que las llamas avanzaran a otras casas Lanzaban agua en baldes Por su parte los miembros del Cuerpo de Bomberos Llegaron al sector con varias unidades contra incendios Pese al limitado acceso por las angostas calles Los socorristas realizaron labores de enfriamiento Y remoción de escombros Momentos de angustia y de separación Se vivieron anoche en la morgue judicial de Tegucigalpa Al momento que familiares reclamaron el cadáver Del joven que fue encontrado muerto en la falda del Picacho El fallecido de nombre Germán José Espinoza Cepeda de 25 años Era originario y residente en la colonia reparto de esta capital Después de varios días de búsqueda Ayer ocurrió lo peor al ser encontrado asesinado El informe policial indica que el joven fue raptado por desconocidos Y después de varios días de intensa búsqueda Lo encontraron muerto Familiares vecinos y conocidos del ahora fallecido Anoche permanecían en las afueras de la morgue judicial Luego los retos mortales del joven fueron reclamados para su velatorio Y pronta cristiana sepultura este día Con las imágenes de César Reyes y el apoyo de Francisco Javier Quirós Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de Emergencias